Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivir en mi una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mi se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte Aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada, para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sabana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, todos somos abusivos, porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron, era mentira, fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón La sabana que te abraza, hasta el mismo jabón, ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón La sabana que te abraza, hasta el mismo jabón